Un dron ruso Orion destruye un tanque y un BMP enemigo con misiles Kornet en Ucrania. Rusia utiliza los drones Inokodets contra las fuerzas armadas ucranianas por primera vez en mucho tiempo. Ha aparecido el primer vídeo de la operación del dron ruso Inokodets Orion durante la operación especial de Rusia en Ucrania después de varios meses. El vehículo aéreo no tripulado de fabricación rusa destruyó un tanque de las fuerzas armadas ucranianas y un BMP en la dirección de Kherson con misiles del lanzador de misiles Kornet. El día anterior, el vicepresidente ruso del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, visitó el Centro Tecnológico Especial de San Petersburgo, que fabrica aviones no tripulados. Comentó que los vehículos aéreos no tripulados han demostrado ser muy eficaces en las operaciones de combate modernas y que su uso en la zona de la operación especial es una necesidad urgente. Un ataque preciso. Ni rastro del BMP ucraniano cargado hasta los topes. El uso de aviones no tripulados de reconocimiento da regularmente resultados positivos en la destrucción de equipos y personal del enemigo. Los medios de control objetivo permiten no solo apuntar con precisión el ataque, sino también registrar el impacto en el blanco. Hoy se ha hecho público un nuevo video del corresponsal de guerra Dmitry Kulko, que trabaja en el sector de Donetsk de la línea del frente. La cámara de un dron grabó un impacto directo sobre un vehículo de combate de infantería ucraniano. A juzgar por la potencia de la explosión y la onda expansiva claramente visible, el BMP ucraniano estaba cargado de munición. El vehículo de combate probablemente transportaba munición a un punto de tiro de las fuerzas armadas ucranianas. Los proyectiles que no fueron entregados en el lugar del ataque salvaron decenas de vidas de nuestros soldados. No se puede ver ni un rastro del propio vehículo de combate. Se evaporó literalmente. Informo el experto. Imágenes similares aparecen cada vez con más frecuencia. Y esto confirma el éxito de las fuerzas armadas rusas y las milicias populares de las repúblicas de Donetsk y Lugansk en todas las partes del frente. La destrucción remota de objetivos no solo reduce el número de equipos enemigos listos para el combate, sino que también mina la moral de las fuerzas armadas ucranianas. El tron kamikaze ruso Geran 2 quema cuarteles con nacionalistas ucranianos cerca de Nikolaiv. Las imágenes muestran un ataque a un campamento militar de las fuerzas armadas ucranianas en la región de Nikolaiv. Protagonizada por el héroe de los últimos días, el tron kamikaze Geran. En una noche silenciosa, el tron kamikaze voló y quemó un cuartel de personal del enemigo. El impacto fue grabado por otro dron con una cámara de imagen térmica. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.